Música 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 Moviendo el cuerpito, moviendo el culito Moviendo el cuerpito, moviendo el culito Moviendo el culito, moviendo el culito Y tu pa' tu pa' Tu pa' tu cuerpo pa' arriba, pa' pago pa' la o' pa' la otra pa' Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito Que estas delirando Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Si tu ni una culé brítica Y va con una marítica Si tu ni una culé brítica Y va con una marítica Ay ya le decía que síntico Ay ya le decía que síntico Si tu ni una culé brítica Y va con una marítica Se tiene una culebrítica y me pone una marítica A que le decían que síntico, a que le decían que no tico, le gusta y su tico A que le decían que síntico, a que le decían que no tico, le gusta y su tico La culebrítica 20-24, mi raza, próximamente Compita Bertín Bendiciones, compadre, gracias por el apoyo Y sal, y sal, y sal, y sal Y sal, y sal, y sal Moviendo el cuerpito, moviendo el culito Y tupa, tupa, tupa tu cuerpo pa' arriba pa' bajo pa' la la Paloma pa' la pa' delante Y mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo, girando, girando Y mueve tu cuerpo, girando, girando, girando Y mueve tu cuerpo Se tiene una culebrítica, girando con una marítica Se tiene una culebrítica, girando con una marítica A que le decían que síntico, a que le decían que no tico, le gusta y su tico A que le decían que síntico, a que le decían que no tico, le gusta y su tico Se tiene una culebrítica, girando con una marítica Se tiene una culebrítica, girando con una marítica Él ya le decía que sí tico, que sí tico, que sí tico, que sí tico, que sí tico ¡Fuerte el aplauso para los novios!